Con otra canción, espero les guste, se llama Sé que me ama Al encontrarnos por primera vez Luego en las noches, recordando, pensando en ti En tu sonrisa y esa dulce mirada Que fue capaz de robarse el corazón Amor, no busques esconder Sé que tú sientes igual lo que yo Como yo lo que siento Amor, no busques esconder Te hago este llamado Para que confíes más en mí Te mando un beso y un abrazo Y no olvides